Bueno mi gente, este va a ser el último video de la reparación de la Mazda 3, ya la Mazda está ready, todo quedó nítido de pintura, ya la pintamos, la lavamos, lo hicimos de todo, así que nada, le voy a dejar el video de la reparación, el resultado final de la guagua, esta que está aquí atrás, le voy a enseñar todo lo que le hice, ya le corté un pedazo de la parte de atrás que estaba podrido, le puse dos pedazos nuevos, lo reparé, lo paré, lo paré, lo paré, lo pinté y nada, ya está, quedó como tenía que quedar, así que nada, espero que les guste el video, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like al video y comentar y compartir el video, ok, espero que les guste el video, este es el resultado final de la Mazda 3 2007. Me paramos un parchito aquí para curarle el podrido que tenía, entonces conseguí este parcho, este pedazo lo conseguí en el junker, y lo corté hasta donde estaba podrido, le corté el parcho, y nada, ahora vamos a soldar para arreglar ese... Otra cosa que hice fue que lo curé por dentro, todo el podrido que tenía, lo curé, le eché, le eché anticorresivo, y nada, ahora vamos a soldar por fuera. Ok, ya estamos ready para soldar acá, le vamos a echar un, eh, Welthru Primer, y entonces vamos a empezar a soldar ya, ok, vamos allá. Pusimos el pedacito nuevo, ya lo lijamos, le vamos a dar un poquito de plástico ahora para darle terminación, ok, esa es la mejor manera de acabar un podrido, porque se ya, la parte estaba demasiado podrida para repararlo, entonces lo que hice fue que lo corté, y le puse un pedazo nuevo, ahora vamos a darle un poquito de plástico. Bueno, ya le dimos un poquito de, de, de plástico acá, ok, para emparejarlo aquí, había que bajar un poquito acá, que está un poquito alto, y darle otra manito, y ya ahí quedamos, ok, así que ya ustedes saben. Yo también tuve que hacer una reparacióncita, porque tenía un, un golpecito aquí, pero ya estaba líquido ahí, ok, ya me gente, ya pueden ver, ya reparamos, le dimos un poquito de primer negro, le doy aquí para que me echen mejor la pintura, ya aquí, muy bien, le pusimos la, pues bueno, le puse la pieza aquí, que estaba, todo esto estaba podrido, me volteé, bueno, ya estoy bien, estoy aquí, puse esta pieza nueva, y ya le dimos un primer, ya estamos ready, ya esto aquí está, todo esto está ready, vamos a ver como pintamos, vendiamos un poquito aquí a ver como, eh, porque no pienso pintar el carro completo, eh, pero si quiero, este carro me salió, eh, un poquito dañado, un podrido por aquí, podrido por allá, y mal golpe de frente, así que aquí, este carro no, no fue una, una buena inversión, entonces, nada, voy a tratar de, ver si solamente pinto este poquito acá, para, pues para que no se vea tan feo, ya ustedes saben, bueno mi gente, ya tenemos el carro preparado para pintarlo, como pueden ver, ya el bomper lo tengo, ready para pintar, vamos a estar pintando el hood, este fender lo vamos a blendear, este fender tiene el color original, se le vamos a dar una blendadita, eh, este fender lo vamos a pintar, vamos a pintar el hood, y si se recuerdan que aquí atrás, me hice una reparación acá, se, se, lo corté aquí, lo corté aquí, le puse este pedazo nuevo, porque está bien podrido, entonces todo esto lo vamos a estar pintando, hasta acá arriba, cada vez que le pongo un pedazo de cartón ahí, para, cuando vaya a blendear ahí, pues para que no me quede más o menos bien, el resane, por eso lo vamos a estar haciendo, vamos a estar pintando este poquito aquí, a blendear un poquito para arriba, y después vamos a estar dando, pues clear a todo, eso lo vamos a estar haciendo, ya estamos ready, voy a empezar a pintar, esta es la Mazda 3, ustedes saben cual es, y que nada, vamos a meter manos, bueno mi gente, vamos a empezar a pintar, eh, no, no grabé cuando estaba platicando, cuando estaba lijando, eh, preparando para pintar, saben que hay que, eh, lijar el bumper, hay que lijar allá, por lo menos dale con el scuffing pack, para, para borrar, eh, borrar esto, y no, el brillo, para que la pintura agarre bien, hay que limpiarlo bien, lo limpie con grease and wash remover, eh, desgrasante, lo limpie todo, toda la pieza que voy a pintar, no hice, no, no hice, no, grave todo eso porque tengo varios vídeos ya haciendo eso entonces si quieren ver un vídeo de cómo se hace eso cómo limpiar las piezas de pintarla vayan a mi canal hay muchos muchos vídeos de esos de ese tipo así que nada lo que voy a hacer ahora ya piense tan preparada para pintar voy a empezar a pintar primeramente le voy a dar una mano de promotor de adherencia a este bomper antes de empezar a pintar eso sí lo voy a hacer ahora esto lo que voy a estar usando y eso es para que la pintura se adhiera bien al bomper ok vamos a esperar unos 15 minutos le vamos a dar otra mano y después entonces vamos a empezar a pintar 15 minutos más tarde lo que voy a hacer en lo que se le va secando el promotor de adherencia le voy a dar una mano de pintura negra un poquito donde tiene primer ya algo que no es negro es gris entonces le voy a dar una manita a eso en lo que se va secando la el bópez 15 minutos más tarde vamos a dar una segunda mano de pintura ahora todo y y y ¡Suscríbete! 15 minutos más tarde Bueno gente, vamos a dar una segunda mano de pintura ahora a todo 15 minutos más tarde Ok, vamos a dar la tercera y última mano de pintura Ok, ya acabamos con la pintura Ahora vamos a esperar que seque para entonces darle clear 15 minutos más tarde Antes de darle clear, lo que voy a hacer es que le voy a pasar un trapito especial para quitarle cualquier pajita que tenga Ok, ahora vamos a tirar la primera mano de clear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ok, ahí está la primera mano. 15 minutos más tarde. Ok, vamos a dar la segunda y última mano de Clear. ¡Vamos! 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 Vean mi gente ya el carro esta pintado ya el bumper quedo... muy bonito al igual que el hud el fender todo quedo... muy muy bien y también este fender y aquí atrás pues como saben que lo pinté completo por el pedacito que le cambié aquí abajo, después tenemos que lavar el carro y darle una bufeadita para que ya quede todo así que nada, voy para la casa y mañana vamos a venir en la tarde a empezar a armar el carro, ya ustedes saben, manténganse activos, bueno mi gente ya es otro día como pudieron ver ya la guagua quedó pintada el hood, pintamos los dos fenders, pintamos una parte atrás que estaba podría que reparé y nada lo que cuesta ahora es ponerla armar y lo que hice fue también las luces estaban un poquito opacas así que la lijé con primero le di una lijita a 1200, después le di una 1500 y después le di una lijita a 2000 y ahora lo que voy a estar haciendo es que le voy a dar un poquito de brillo para que quede, para que se vea más bonita antes de poner el bumper así que la monté porque es más fácil darle brillo montada que tenerla quitada y darle brillo quitada es un poquito problemático y antes de poner el bumper para que sea más fácil pues le voy a dar un brillo a las luces así que nada vamos a hacer eso ahora ok esto es lo que voy a estar utilizando para darle brillo lo mismo que uso para brillar el carro cuando confiamos el carro pues le voy a dar primero con este y después le voy a dar con este otra cosa que voy a hacer es que voy a poner un poquito de tape aquí alrededor del fender para que no se me para no pegarme ok no me vaya a dañar la pintura que voy a poner un poquito de tape y voy a usar un tape y que no es muy fuerte aunque ya el carro tiene dos días que yo lo pinté o sea que ya la pintura está totalmente seca pero como quiera siempre es bueno pues inmediatamente pues le de se lo quito mostrarles cómo están las luces para que vean después que la lije no me ve como está bien opaca con la lija que le di le dije a mil doscientos mil vientos y dos mil así que nada vamos a dar vamos a ponerla a brillar y ahora le pueden ver ya como se va notando la diferencia recuerden que son unas luces viejas ya que entienden que tienen varios años ahora pueden ver la diferencia si estaba como está esta mira ahora cómo va quedando la diferencia es notable entonces nada vamos a dar otra mano le digo con el más agresivo que es este el campado más agresivo. Ahora le voy a dar este que es mucho menos agresivo y le da más brillo pero entonces lo voy a quitar este par también que este par también es agresivo o sea que le da más pule más, le voy a dar uno más fino también, le voy a cambiar el par. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar el blanco y voy a poner este azul que es un poco menos agresivo y ya Ahí está, ahí quedó ya, ahora vamos a dar una limpiadita y terminamos, voy a quitar el tape, como saben la pintura ya tenía dos días pintado acá, no le pasa nada, y ahí está, un trapito de microfiber, ahora todo, ahí pueden ver el resultado, muy bonito, vamos a hacer el otro lado, y pueden ver la diferencia del cielo a la tierra, y se me olvidó grabar antes de cómo estaba esta luz, porque esta luz estaba bien fea, porque esta la conseguí en el yonke y andaba rodando en el piso y tenía varios rayones, entonces lo que hice fue que le quite todos los rayones con la con la lija, y ahora mire cómo está quedando, otra vez como nueva, ok? Ahora vamos a cambiar el pad y vamos a cambiar el el campón a dar uno más fino y el pad más fino, en esta ocasión voy a usar el pad más fino que es el negro, para ver si me queda mejor que aquel lado, pero entonces darle con el negro otra vez también, el azul es un poquito más agresivo que el negro, entonces le voy a dar con este negro, a ver si me queda más bonita este lado. Ok, quedó prácticamente igual que aquel lado, pero ahí pueden ver la diferencia, muy bonito, muy bonito, quedó como nueva la luz de nuevo, así que vamos a quitarle acá el tape, de una vez, no queremos dejar el tape mucho tiempo, porque la pintura, ya hace dos días que lo pinté, pero todavía es una pintura fresca, prácticamente fresca, así que siempre es bueno para quitarle el tape de una vez, vamos a pasarle aquí el tapito, a todos lados, ya vamos a darle aquí un poquito de polvo, le pasamos aquí y miren ahí el resultado final, una luz nueva, la tesada. Ok, ahí están puestos los tornillos que agarran el bumper en los cuerdalodos, tiene uno acá y otro acá. No mi gente, aquí tiene el resultado final ya del aguaguita, como pueden ver quedó excelentemente bien, me quedó muy bonita, ya el frente quedó ready, recuerdan que pintamos todo el frente, también pintamos esta parte de atrás porque tenía un podrido aquí, tuvimos que cortar acá, para ponerle ese pedazo que estaba podrido y lo pintamos y eso quedó nítido ahí. Ok, y nada, también tenía un pequeñito podrido de este lado, tenía un poquito aquí y un poquito aquí, que lo reparé, eso no lo grabé porque eso fue algo rápido que hice ahí, pero nada, ya lo importante es que acabamos, el carro está terminado y nada, espero que les haya gustado el video. Así que ya saben, no olviden darle like al video, comentarlo, suscribirse al canal si no se han suscrito, espero que les haya gustado, si no vieron todos los videos de este carro, tengo, no sé si hice como 6 o 7 videos de este carro, arreglándole el frente, que tiene el frente chocado, lo compré en Copart, también puse un video cuando fui a comprarlo a Copart, así que nada, si no lo vieron entre a mi canal, vayan y miren la Mazda 3 del 2007, hay un playlist con todos los videos ahí, así que nada, espero que les haya gustado el video, denle like, compártelo, suscríbase y nada, muchísimas gracias por el apoyo, se me cuida, mi nombre es Darwin Rodríguez, The Out Loud.